¿Qué pasa compitruenos? Tenemos nuevo trailer de Pokémon Escarlata y Pokémon Púrpura Se ha confirmado para mañana a las 3 de la tarde hora española Ahora veréis toda la información y todo lo que puede salir en ese trailer que no es poco Pero también tenemos información que se ha filtrado, tenemos una nueva teoría que hablaremos al final del vídeo Vais a flipar, así que sin más dilación, vamos a darle caña Quiero comenzar el vídeo dando la enhorabuenísima a mis colegas Pachi66 y Oedipus13, mis compis de Tetraloque Que la verdad que han alcanzado unas cifras brutales hermanos Oedipus va por 50.000 subs, camino a la placa va volando y Pachi 20.000 Compañeros, a ver si nosotros también nos ponemos las pilas Y reventáis ahí el botón de like, el botón de suscribirse para por lo menos llegar a 15.000 antes de Escarlata y Púrpura Si llegamos a 20.000 como Pachi, pues mejor que mejor Vamos ahora con la información de Escarlata y Púrpura Por supuesto mañana hay trailer a las 3 de la tarde No sé si podré estar con vosotros en directo, lo voy a intentar Pero como sabéis he cambiado de curro y no sé si voy a poder organizarme el horario Pero si no tendréis vídeo reacción por la tarde Os avisaré de todo esto por Twitter, así que seguidme también que lo tenéis en la descripción Compañeros, ¿de qué se va a hablar en este trailer? Os preguntaréis, pues bien, hay como dos posibilidades principales que se están barajando Una de ellas es la de los starters, primera evolución de los starters Que sería pues porque Pokémon ha estado tuiteando sobre los starters, básicamente Ha dicho tuit de apreciación a los Pokémon que están en la mitad de la cadena evolutiva Que obviamente pues son los del medio, todos los conocemos Así que podría ser que los anuncien mañana Y además hay más datos que corroboran esto, ahora veréis cuáles Y también ha hecho un tuit de apreciación básicamente a Quagsley Diciendo que no tiene miedo de enfrentarse al Team Star O sea que puede ser que los starters sean parte de este trailer que veremos mañana Que parece ser que va a ser algo largo Así que atentos porque tendremos seguramente bastante información Pero por otro lado también se está hablando, como dice aquí nuestro amigo SoulSilverArt De los formas Paradox Las formas Paradox dice que ya es el momento, ya va tocando Porque los Ultraentes y los Gigamax también fueron anunciados Con esta antelación aproximadamente en sus generaciones Así que importante tenerlo en cuenta También nos dice, como vais a ver aquí abajo Que en la séptima generación Los starters, la segunda evolución o la primera evolución Se reveló también más o menos por estas fechas Por tanto, ambas posibilidades cuadran Yo confío en que va a ser la de los starters A pesar de que me gustaría más que fueran las formas Paradox Pero yo creo que van a ir primero con esa primera forma de los starters Y luego ya con las formas Paradox Si por favor nos lo dirán todo, yo lo aplaudiría Continuamos con Riddler que ha tuiteado Y ha puesto ya pues sus típicos tweets de Oye, que se viene trailer, voy a daros algo de información Y esto compañeros os va a explotar la cabeza La gente está flipando, ¿vale? Si traducimos su tweet nos dice Con la calle Feikú Que es con la Feikú Street O algo así en inglés Que era como salía antes Y la gente está relacionando Feikú con Raikú Están diciendo que a lo mejor Feikú Es el nombre de una forma Paradox de Raikú Ya sabéis que salió una forma Paradox de Suicun Pero estaban diciendo que era para el DLC O algo así, se filtró ¿Nos van a decir algo de Raikú? No lo sé, la gente está especulando Obviamente no tiene por qué ser eso Pero, y si sí Si el río suena, hermanos Estas cosas al final pueden llevar a lo que tienen que llevar También ha dicho que 2021, 2021 Ya estamos en 2022 Así que va tarde No sé a qué se refiere exactamente aquí A lo mejor se refiere a otra cosa Y por último dice Adivinanzas exclusivas para mis amigos chinos Es decir, está hablando pues de alguien Que tiene información que nosotros no tenemos ¿Vale? Así que, bueno Si se os ocurre algo de lo que puede ser esto Pues me lo dejáis en los comentarios Porque yo no tengo ni idea Continuamos con este fanart Que se ha filtrado Porque lo ha subido una página coreana Pero lo ha eliminado automáticamente No he podido ver nada interesante en este fanart Están los logos Están Corredon y Miraydon Están Cerulets y Armaruts También Paumi Los starters, por supuesto Y Lechong No se ve nada nuevo Pero, bueno Es un fanart bastante guapo Yo os lo quería traer para que lo vierais Y lo disfrutarais Vamos ahora con cositas De nuestro amigo Wiglet Este meme me ha parecido brutal Lo ha hecho nuestro amigo Taco Dice Recuerdo la primera vez que vi a Wiglet En Pokémon Y ha dibujado como al Diglet Pero saliéndose de la pantalla Me parece brutal, sinceramente Y luego lo ha mejorado Un Wiglet salvaje apareció Y está como para arriba Y en tu maldita cara Brutal Me ha gustado mucho Quería traerlo en el vídeo Para que lo vierais Pero vamos con algo más interesante Y son los fanarts De Gugtrio De lo que sería la evolución Este fanart, compañeros Es espectacular Miradlo porque Es que de verdad Es increíble A ver si carga Perfecto Lo tenemos aquí En primera persona Lo voy a mover un poquito Para que lo veáis Fijaos Compañeros Es brutal Ojalá Pagaría dinero Porque fuera Por lo menos Tan carismático Como este Así como que mueve En torbellinos Bueno, bueno, bueno Es que me parece Espectacular Luego ha decidido Añadirle también Una trama Varias tramas De hecho Como en plan Bueno, no me decido Le voy a poner puntos Y le voy a poner rayas El de las rayas me gusta El de los puntos No me gusta Compañero O sea, lo puedes borrar Por mí Es como una vaca Y no tiene nada que ver Con una vaca Así que Lo puedes ir borrando Hermano Pero lo demás Esos conceptos Me gustan bastante Dejad en los comentarios Cuál de estas formas Es vuestra favorita Tenemos más Tenemos a nuestro amigo Wiglord En vez de Wugtrio Ha decidido llamarlo Wiglord No sé exactamente por qué Pero ha dibujado Un estilo similar Sin la cresta Y como entrecruzado Que también es una idea Que puede ser La que lleven A la realidad Al fin y al cabo Al ser un Pokémon Que se alarga Pues podrían decidir Hacer un nudo con ellos Para que sea un Pokémon único Bueno Veremos a ver Finalmente por qué se deciden Y veremos si mañana Aparece Ductrío Bueno Guctrío Es que cuesta hasta pronunciarlo Compañero En el trailer Veremos a ver Seguimos con más información Del trailer de Wiglord Que habíamos pasado por harto Y que me parece interesante Y es que tanto Sandil Como Krokorok Bueno Se ocultan en la tierra Vale Te los podrás encontrar Agazapados por la tierra Esto me recuerda A la quinta generación Cuando salieron estos Pokémon Que ibas por Como por arenas movilizas Por ahí por las rutas Abomasnow puede crear Ventiscas cerca del jugador Para evitar Que le puedas perseguir O evitar que le veas No sabemos si habrá Nuevas mecánicas De este estilo En el que utilicen Como el tiempo atmosférico Para que no te puedas acercar a ellos No se sabe si te dañarán Como en Leyendas Arceus Todo eso está en el aire Pero me molaría bastante Esaida y Marril Pues ahora Como que nadarán En el agua Irán por el agua Y tan a gusto Como otros Pokémon De tipo agua Que estos al final Nunca aparecían en el mar Aparecían más bien En la tierra Lo cual es God Y por último Quiero hablar de esta teoría De Armaruts y Cerulex Que es brutal De nuestro amigo SoulSilverArt Otra vez Que nos dice ¿Cómo sería de guapo Que Armaruts y Cerulex Fueran las nuevas Evilutions? ¿A qué se refiere con esto? Como sabéis Armaruts y Cerulex Evolucionan de un Pokémon Original Que no sabemos todavía Cómo es No se ha filtrado No ha salido Pero sabemos que existe Y evoluciona Según se pone en contacto Con dos diferentes Armaduras Vale ¿Cómo sería si hubiera Otro tipo de armaduras U otro tipo de armas Con las que al ponerse En contacto Fuera evolucionando En otros Pokémon? De hecho El poner el ejemplo De Imaginaos una armadura Que tuviera algo digital Algo tipo eléctrico ¿No? Para evolucionar En un eléctrico Fantasma O en otras opciones Como Yo que sé Aquí dice algo de acero Fuego acero Fuego eléctrico Darle al coco Hermanos Porque esto Molaría bastante Es una teoría interesante La verdad es que lo dudo Que ocurra realmente O sea Yo lo dudo mucho Porque Hermanos O sea Al final Pokémon ha hecho muchas formas Como por ejemplo La del Appletoon Que evoluciona en Aplin Y no nos está dando Evoluciones Constantemente Pero Es cierto que en este caso Al cambiar de tipo Cada evolución Podría ser que estuvieran Juntando el fuego Con distintos tipos De aquí En adelante En otras futuras versiones Obviamente no en Escarate Púrpura Pero en la décima generación Y en adelante Pues Volaría Bastante Y hasta aquí el vídeo Compañeros Espero que os haya gustado Un montón de cositas Nos vemos mañana Si no es en directo Nos vemos en un vídeo No os preocupéis Veréis mi reacción Y reventad el botón de like Compañeros Apretad ese botón Como si no hubiera un mañana Nos vemos Chao Chao Chau 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 Chau